con bombas y platillos con bombas y platillos se anunció para ayer la discusión de la continuidad o no del interinato del llamado gobierno interino yo quiero hacer costar algo antes de comenzar algunas consideraciones sobre este tema yo me comuniqué ayer con la gente de 20 venezuela que tomó una decisión así como otros partidos y también me comuniqué con el jefe de prensa de juan guaidó a ambos diría pérez a ambos dos les pedí un audio un vídeo sobre la posición que asumen ante la opinión solamente la gente de 20 venezuela incluso no maría corina le dejé con la secretaria la solicitud finalmente me comuniqué con el coordinador nacional de organización henry alviares y él nos dio nos hizo unas consideraciones y tenemos también la postura de edwin luzardo jefe de la fracción 16 de julio de la asamblea nacional del 2015 pero bueno por eso lamento esto porque yo quiero en medio de cualquier señalamiento como venezolano estoy cansado estoy agotado de que se termine el año e iniciemos uno nuevo bajo la misma expectativa es decir con esta prevalecencia vamos a decirlo así de una dictadura que está terminando de destruir al país que ya lo ha destruido pero parece que no tiene fondo y que lamentablemente los llamados a enfrentar esa situación a detener esa situación no lo hace por error por omisión por complicidad por lo que ustedes quieran pero no lo hace la semana pasada decíamos acá algunos irresponsables incluso economistas señalan no de que en venezuela ha mejorado la economía yo me río mucho cuando dicen que en venezuela ha mejorado la economía económica nada más hay que ver el número de migrantes nadie se va de donde es feliz piense que una característica que tienen los niños cuando empiezan a ir a la escuela algunos niños lloran y no se quieren ir a la escuela eso tiene una explicación lógica según me han informado algunos psicólogos el niño que es feliz en su casa no quiere irse de ella quiere permanecer en ella pero igualito son los ciudadanos cuando los ciudadanos son felices en un país no emigran venezuela no es un país de emigrantes porque en venezuela con todos los problemas que teníamos éramos felices algunos dicen y no lo sabíamos si teníamos problemas problemas de corrupción viejo por cierto porque incluso yo creo que el 23 de enero del 58 nos equivocamos esa ese pacto de punto fijo no nos hizo mucho bien pero también nos hizo mucho daño no hubo la madurez las nuevas generaciones políticas con otra visión no accedieron al poder y bueno ya lo demás esclavo pasado pero concentrémonos en esto el anuncio de juan guaidó y del embajador de eeuu en venezuela aunque está en colombia por eso tiene no tiene conocimiento de la realidad señala que se prorrogó el mandato de juan guaidó y señala una serie de cosas y que eeuu está contento piense qué triste es no que juan guaidó insista en mantener apoyos exteriores que me parecen importantes y yo no le niego al tener el apoyo de eeuu prácticamente yo se los decía ayer que yo daba como un hecho la continuidad de juan guaidó por por lo sucedido allá y tener el apoyo de los eeuu pero el problema mis queridos amigos es tener el apoyo de la gente del pueblo ustedes creen que realmente el pueblo está respaldando a juan guaidó porque juaidó no ha hecho más giras porque no ha pasado nada más vuelvo a hacer la sempiterna pregunta después de este interinato que ya tiene 2 3 años el interinato usted está mejor ustedes los que viven en venezuela están mejor o están peor ustedes creen que su calidad de vida ha mejorado o ha empeorado usted cree que estamos más cerca de la libertad o más lejos de la libertad yo hago esas preguntas y nadie se ofenda ahora ayer anuncian que el interinato fue prorrogado y entonces empiezo yo a escuchar las voces disidentes las voces que alertan incluso leí con mucho detenimiento lo que dijo el ex procurador de la nación puesto por juan guaidó jose ignacio hernández que por cierto tiene por ahí otros cables pelados y también de la del tcj está expuesto por la asamblea del 2015 el legítimo que por cierto no les pagan sueldo o sea los han maltratado han gastado dinero en todo les han pagado a todos menos a los a los jueces del tribunal supremo y ellos hacen unas consideraciones que de ser ciertas son verdaderamente lamentable y digo de ser cierta porque no pude escuchar la versión de juan guaidó como siempre las sus declaraciones son muy flojas muy débiles muy muy poco densas y las del embajador de eeuu en venezuela peor aún un señor que no tiene carece de los conocimientos elementales de lo que es el país de lo que conforman las fuerzas políticas del país y por cierto leí una declaración que aparece en la prensa de lara dice juan guaidó dice tiene maduro tiene fecha de vencimiento pero es que señores el interinato está vencido desde hace tiempo salvo los primeros eventos donde tenía juan guaidó el país de la mano no pasó nada el tipo llegó por el aeropuerto de la guaira y lo manotearon lo pisotearon después de haberlo recibido de pie el congreso de los eeuu le pusieron hasta preso al tío y todo quedó allí como decía la canción de huaco todo quedó 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 en ilusiones en ilusiones quedó los venezolanos que creíamos que el interinato que la figura de guaidó iba a resolver los problemas eso no pasó no pasó no evolucionó no cambió por el contrario hemos visto más daño de la dictadura más crisis más problemas más presos políticos hasta una de las manos derechas de guaidó ronald carreño sigue preso el señor de 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 la junta de lo que pasa en la frontera tarazona sigue preso y así y ustedes han visto como el gobierno desinforma el gobierno de la dictadura desinforma como aumentaron los casos de cobi los casos de micro y dicen que todo está resuelto como vemos la crisis de la gasolina por 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 minutos o por etapas se resuelve pero continúa la crisis eléctrica los apagones el estado deplorable de los hospitales a pesar de que digan que venezuela ha mejorado la economía vayan a ver el estado de los hospitales de las escuelas de las universidades que profesional quiere seguir en venezuela o para que los jóvenes quieren estudiar para ser desempleados el 70 por ciento de las enfermeras se ha ido del país igual los médicos la gente se va de pedevesa y ni siquiera va a reclamar su liquidación los los pensionados viven una tienen una pensión de hambre de miseria es igual los maestros los educadores entonces me va a decir a mi juan guaidó que el interinato cumplió su objetivo yo no estoy diciendo quien sea el culpable ese análisis no lo quiero hacer pero evidentemente que ese interinato no sirvió no funcionó no colmó las expectativas de los venezolanos los venezolanos siguen hambrientos de justicia tienen sed de justicia pudiéramos incluso decir que tienen hasta sed de venganza pero ya no sólo contra la dictadura también contra algunos factores de la oposición que se desconectaron que nos metieron en unas elecciones porque eso iba a resolver el problema y lo ha resuelto vayan al alzulia el zuliano tiene ahorita más gasolina parcialmente le resolvieron unos días pero se resolvió el problema eléctrico en el zulia se resolvió el problema del agua el problema de la inseguridad se resolvió el problema de adquirir los productos bienes y servicios en dólares lo pueden hacer el maestro está mejor pagado el médico los hospitales están mejores las canchas las escuelas no señores porque engañamos a la gente yo no quiero seguir en el chavismo pero si yo no quiero seguir con esta dictadura chavista con este desastre de país tengo que buscar realmente una alternativa que responda a las expectativas que logre hacer algo el primer yo decía ayer que el primer deber de juan guaidó mi problema no es si es o no es juan guaidó puede ser juan guaidó o quien sea es rescatar la esperanza el venezolano perdió la esperanza perdió la fe por eso se van y mueren en la en los desiertos fríos de las montañas de bolivia y chile y reciben maltrato en trinidad y acaban de regresar tres atletas margariteños los trataron como decía la mujer de la televisión como un perro los trataron ahí están las islas del caribe el maltrato que recibimos el maltrato que recibimos en perú en chile y hasta en colombia en panamá ni se diga el venezolano es repudiado porque nadie quiere tener más problemas en su casa aunque nosotros haya si hayamos sido una casa que lo recibió a todos de mil amores no hemos recibido lo mismo y dicen por aquí amor con amor se paga pero eso no ha pasado en venezuela con los venezolanos y repito y por eso la gente perdió la la única salida que sigue viendo la gente hoy por hoy 28 de diciembre del 2021 son los puertos aeropuertos trochas ahí están en la frontera méxico ee eeuu llevando expuestos a todas las inseguridades mire y tú le habla nada la gente se va a seguir viniendo no hay manera de impedir que la gente migre si tiene que meterse por bajo de la tierra lo va a hacer bueno en méxico la frontera de méxico con eeuu algunos se meten por los túneles eso que hicieron los narcos para salir a eeuu entonces queremos seguir mi pregunta es que cuál era el mejor regalo de navidad de fin de año que le pudiéramos dar a los venezolanos un plan unas ideas un movimiento una propuesta seria para acabar de una vez por toda con esta dictadura las elecciones de gobernadores y de alcaldes de legisladores y concejales fue otra mentira no se resolvieron los problemas del país el país no ha avanzado el país en algunos sitios es más edulcorado caracas un pequeño sector lechería por cierto ya tuvo problemas de agua para empatar algunos maracaibo algunos sectores valencia en algunos sectores pero hasta allí hasta allí entonces el regalo que pedía la gente era fíjense le mintieron a la gente se acuerdan cuando hicieron el firmazo este hicieron el 16 de julio no le pararon bola no lo tomaron en cuenta y ahí el pueblo habló claro después vino una suerte de consulta que pasó con la consulta y la magistrado y otro loco por allá del táchir hablando que tal no pasó nada con la consulta ahora vinieron las elecciones de gobernadores alcaldes etcétera qué pasó ha cambiado el país ha mejorado el país si yo estoy equivocado díganmelo díganmelo usted siente que el país ha mejorado su situación de vida está mejor no y qué pasó ayer en la asamblea nacional la información que tenemos dicha por algunos actores repito la gente bueno la gente del interinato ellos consideran que esto es un vulgar programa que esto no lo ve nadie entonces ellos de repente yo les envío las cosas pero no me responde porque yo no soy un hombre que maneja multitudes pero yo creo que todos los venezolanos merecemos una respuesta ayer se reformó el estatuto para la transición violando la constitución no lo digo yo lo dice el ex procurador jose ignacio hernández y magistrados del tcj en el exilio el legítimo se le están transfiriendo funciones ejecutivas al poder legislativo incluso eso pone en riesgo el reconocimiento internacional la protección de activos en el exterior eso lo pone en riesgo y yo no sé de qué se alegra guaidó porque si antes no hizo nada ahora va a ser menos porque la nuestra constitución no contempla la figura de un gobierno parlamentario con funciones ejecutivas yo estoy de acuerdo que en venezuela debe debemos ir por una por un gobierno parlamentario pero vamos a reformar la constitución ahora realmente no se avanzó en normas para la transparencia para la imparcialidad en el manejo de los activos de los dineros que pasó en sigo que pasó en monómeros todavía no lo sabemos se han politizado los activos en el exterior al confiarse inconstitucionalmente su gestión a la asamblea nacional aquí lo que hay es una la verdad verdadera es que el g4 se está matando por las por los dineros que están en el exterior primero justicia tiene un afán de dinero terrible ya no les alcanza lo que tienen sino que quieren más voluntad popular quiere más un nuevo tiempo quiere más a de quiere más y a los demás le damos la burla la burusa como diría manuel rosa del salón aquí tienen un poquito para que sigas comprando carteras del sagital y cual igual a andrés velázquez para que sigas en tu pero rata y etcétera ahora como se va a hablar fiese se convirtió el interinato en un gobierno parlamentario y yo pregunto qué pasa cómo se y el control parlamentario que murió porque que si el parlamento es el que va a gobernar quién va a controlar ese parlamento porque si la asamblea nacional asume funciones ejecutivas entonces nadie puede controlar a la asamblea nacional evidentemente que esto atenta contra la normalidad institucional con para evitar futuros otros otros casos como los de monómero como los de circo como lo que pasó en el cúcutazo o sea eso no lo va a evitar no lo va a impedir es decir salvo prueba en contrario repito y vuelvo a ratificar en todas en cada una de sus partes le pedimos a la gente de el llamado gobierno interino una explicación y no las ha dado porque ellos se conforman con los medios porque ellos hablan de censura pero ellos también censura de ellos se conforman con sus propios medios y decir su verdad y que nadie le cuestione juan guaidó definitivamente no le gusta ir a programas donde le digan que bonito entonces donde solamente le digan él solamente va a los programas que le digan que bonitos ojos tiene debajo de esa dosa él no va a ir un programa donde se le pregunte de verdad verdad esa es su postura en resumen pues lo que la asamblea nacional aprobó en primera discusión no es no es la continuidad del estatus de presidente encargado de juan guaidó que yo pensaba que era eso sino se desnaturaliza la figura de la presidencia encargada para asumir un gobierno parlamentario que yo puedo estar de acuerdo con eso pero se viola la constitución y pone en riesgo la protección de los activos y eso no era lo que nosotros le criticábamos al chavismo por eso las fracciones del 16 de julio y concertación salvaron su voto entonces por ahí en redes envían a los laboristas quiénes son maya corina no tiene a nadie etcétera bueno pero ahí hay partidos de oposición mucho poco pero son expresiones abp gente emergente vente venezuela concertación en fin lo cierto es que se decidió pues quitarle competió no sé ahora que va a ser andrés velaca porque él decía que quieren convertir a juan guaidó en un vegetal pero entonces juan guaidó yo no sé sale a celebrar a celebrar que a celebrar que nosotros necesitamos defender la constitución eso es clave en la protección de los venezolanos hasta que podamos recuperar la democracia